Jorge Luis Porras Jiménez de San Pedro, Francisco Porras Navarro de San Pablo, Salvador Celedón Villalobos de Río Claro, Leonel Fernández Hernández de Platanares, Giovanni Montoya de Platanillo, Daniel Rodríguez Ledesma y Pablo Granados Mora de San Isidro de El General. Esos serán los siete diáconos permanentes que serán ordenados en la diócesis de San Isidro de El General. La Eucaristía será el domingo 12 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Catedral. Así lo comunicó la diócesis por medio de su página en Facebook. El proyecto del diáconado permanente es una de las propuestas del Plan Diocesano de Evangelización para la diócesis de San Isidro de El General, que se logró tras el programa de formación con la Institución de Ministros Lectores. Según información publicada en la página de la diócesis, se realizaron varios años de formación. En el contexto de la celebración eucarística, los candidatos al diáconado permanente fueron instituidos como ministros lectores de la Palabra de Dios. Para ello, se prepararon con una jornada de profunda reflexión y oración en silencio en la cual se han confrontado con la Palabra de Dios, la cual vivieron en el 2019 en la Casa Santa María, su casa habitual de formación, jornada que estuvo dirigida por Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Maña, responsable directo del proceso al diáconado permanente. Esta labor la han venido realizando en coordinación con sus respectivos párrocos, mientras continuaron su proceso de formación y de discernimiento, que los llevó al Ministerio del Acolitado, y a finales de este 2021 será la ordenación diaconal.